si lo decirte para un tanto lo terminando pues ya la alimentación a la muna de signo a la blanca y negra y a la vaca a lo que no lo pasan a paso la que coma ya lo último si se pone grosera a cala de que saca la de ella está terminando la comida fin cala de laock la guerra y jajaja ellos salen corriendo Esa es arisca, vean. Esa es arisca, no. Esta es la suda uno, vean. La vaca también se da suda. Sí, la vaca también. ¿Por qué tenemos que ir a suda uno? Sí. Déjanos arisca. Sí. Sí. ¿Cuál caballo? ¿Cuál caballo? ¿Vaya que nos monta el caballo? No, que grabó el caballo. Ya lo estoy grabando. Vamos allá. Si no, que estoy terminando aquí ya la última comidita. Sí, no, no está el caballo. ¿Es peor o no? ¿Es peor o no? La mona. No te va. Venga, monito. Venga, venga. Venga, no le miedos. Bueno, terminando de alimentar a las vacas del Embalse del Río Cañera, la vaca del Sino de Cali, como la vivencia de América, hoy domingo 5 de julio de 2020. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Gracias por ver el video.